18 de agosto de 2014, Estación Espacial Internacional, 9.23 horas, Lima, Perú. El cosmonauta ruso Olek Artemiet inicia su caminata espacial y realiza la puesta en órbita del nanosatérite Chaski-1. Comienza así una nueva etapa de la ciencia y tecnología del Perú y terminan cuatro años de trabajo e investigación de alumnos e ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Cómo se inició esta hazaña y quiénes trabajaron para este logro? En los siguientes minutos conoceremos el esfuerzo de estudiantes, profesores e investigadores para colocar en el espacio el primer satélite de investigación de la UNI, diseñado y construido por peruanos. La idea de trabajar en la construcción de un pequeño satélite surge en el año de 2009, al ver cómo universidades y centros de investigación de prestigio mundial venían desarrollando este tipo de proyectos, los cuales se constituyen en herramienta fundamental para realizar experimentos e investigación científica en el campo aeroespacial. Es así que la Universidad Nacional de Ingeniería, en cumplimiento de su misión de formar líderes en ciencia y desarrollo tecnológico, inicia en el año de 2010 el proyecto de investigación en tecnología satelital. Desde los inicios de este desarrollo, la UNI estableció acercamientos académicos con la Universidad Técnica Estatal de Kurs, UTEC, hoy Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, UESOR, con experiencia en el desarrollo de satélites de investigación de pequeñas dimensiones y compartir así las facilidades que tienen las universidades de Rusia en el campo satelital para la investigación y lanzamiento de pequeños satélites. Esto se formalizó con convenios firmados entre la UNI y UESOR. En el 2010 empezaron las pruebas de campo de los primeros prototipos del nanosatélite en Jicamarca, con el apoyo del Instituto Geofísico del Perú y del Radio Club Peruano. Asimismo, se realizaron pruebas de campo en el campus de la UNI, con globos meteorológicos donados por el CENAMI. El proyecto ha permitido a los ingenieros y alumnos generar capacidades mediante el ensamblaje, integración, prueba y operación de un satélite de pequeñas dimensiones. Por ello, dos centros de investigación de la universidad fueron los encargados de cumplir estos objetivos. El Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UNI, CETIC-UNI, y el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, INICTEL-UNI. El desarrollo del proyecto ha implicado la participación de más de 50 investigadores entre profesores, ingenieros especialistas, tesistas y alumnos de diferentes disciplinas de la universidad, telecomunicaciones, electrónica, mecatrónica, sistemas, física, mecánica y química. Además, otro componente del proyecto satelital de la universidad es la organización de eventos científicos y académicos. Es así que desde el año 2009 se han venido realizando eventos internacionales sobre la tecnología satelital. Estos eventos han contado con la participación de especialistas de la UESOR y otras universidades e institutos de investigación de Rusia, así como también con la participación de cosmonautas rusos de la agencia espacial Roscosmos. En el 2009 se llevó a cabo el primer radioenlace desde la Universidad Nacional de Ingeniería con la tripulación rusa de la Estación Espacial Internacional y desde entonces se viene realizando en forma periódica, habiéndose llevado a cabo en el año 2010 un radioenlace desde el santuario de Machu Picchu. ¡Gracias! 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 El diseño de la estructura fue basado en el modelo CubeSat, que es una estructura cúbica de 10 centímetros y de un peso aproximado de un kilogramo. El grupo de investigación del módulo de estructura mecánica diseñó el arte e hizo el análisis comparativo para la fabricación. Se diseñó un ambiente de vacío térmico que simularon las condiciones del espacio, es decir, ambientes de altas y bajas temperaturas, comprobando si el satélite soportaba las condiciones adversas del espacio, sometiendo al satélite a temperaturas elevadas y bajas para ver cómo se comportaba la electrónica de la tarjeta si estuviera en el espacio. Las tarjetas fueron enteramente diseñadas y construidas por los investigadores de la UNI. Se construyeron las tarjetas de Control Central y Manejo de la Información CCMI Sistema de Comunicaciones SICOM Sistema de Determinación y Control de Actitud SDCA Potencia y Control Térmico PST TNC de la Estación Terrena Ester y Sistema de Adquisición de Imágenes CIMA Año 2012, terminado el ensamblado de los componentes del Chaski-1 y sometido a las pruebas de rigor en el Perú, en diciembre de ese año, mediante un convenio de cooperación técnica con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, UESOR, profesionales de la UNI viajan a Rusia para la integración final del satélite bajo la supervisión de profesionales rusos y someterlo a una prueba final y validación de los componentes. Entre las pruebas realizadas para la puesta en órbita del Chaski-1 simularon la ausencia de gravedad a través de una piscina. Cosmonautas de la Agencia Espacial Rusa, en traje de buzo, recrearon las condiciones del espacio. De esta manera, eran entrenados para el lanzamiento del satélite cuando se realizara desde la Estación Espacial Internacional. Una vez realizada la validación de los componentes del Chaski-1 en Rusia, ingenieros de la UNI regresan al país para realizar una prueba final con equipos de la UNI para posteriormente validarlos con la contraparte rusa. Durante el 2013 siguieron las pruebas y ensayos técnicos en distintos laboratorios de Rusia. Este año, el Chaski-1 fue entregado a la Corporación Energia SP-Corelate Rocket and Space Corporation y posteriormente a Roscosmos, agencia espacial rusa, por intermedio de la UESOR, para las pruebas y posterior plan de lanzamiento. Finalmente, el 5 de febrero del 2014, a las 11.23 am, hora peruana, en la nave Progress M-22M, desde el cosmódromo de Baikunur, el Chaski-1 viajó junto con materiales de carga a la Estación Espacial Internacional, a la espera de su puesta en órbita. A las 9.23 am, hora peruana, del 18 de agosto del 2014, se realiza una proeza histórica para la UNI. Se pone en órbita el satélite Chaski-1. Este evento es filmado y transmitido a todo el mundo en directo, a través de los canales de la NASA y Roscosmos. Lo demás es historia, esfuerzo de profesionales que hicieron posible el éxito de este gran paso en el desarrollo aeroespacial del Perú, generando capacidades de alumnos, ingenieros y docentes, un gran avance para la investigación y desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Se han sido participantes del primer proyecto satelital de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo estoy ahorita trabajando aquí en la NASA. Estoy participando en un proyecto que es XIRS, en la Estación Espacial Internacional. Estoy agradecido al proyecto Chaski que me brindó este gran apoyo y poder desarrollar estos sistemas de comunicaciones y CEA Taiwan en una de las tres universidades más reconocidas en el campo de la ingeniería e investigación, el único en esta universidad que realiza proyectos satelitales. Dos cosmonautas rusos que en estos precisos momentos trabajan en la Estación Espacial Internacional han lanzado al espacio abierto un nanosatélite ruso-peruano. Y para conocer qué es lo que se vive tras esta gran noticia, nos vamos a la UNI donde está en vivo Bruno y yo para darnos los detalles de lo que está viviendo este equipo de personas que trabajaron en este proyecto. Bruno, adelante. Gracias Verónica, así es, me encuentro en San Borja y todos estamos celebrando ya pues el lanzamiento oficial del satelite Chaski 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!